Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy día les voy a enseñar a preparar un potaje para chuparse los dedos. Es un platillo de garbanzos con espinacas, que puede ser un entrante o también un plato único, ¿por qué no? Así que está muy facilito de preparar, es muy típico en España este platillo. Así que yo en un plaz plaz te enseño a prepararlo, así que manos a la obra, comenzamos. Y aquí puse a remojar 400 gramos de garbanzos crudos, que luego aumentan de peso y de tamaño, como pueden ver. Esto lo vamos a poner a hervir en una olla grande con bastante agua. La cantidad de agua que he puesto es dos dedos por encima de los garbanzos. Y vamos a dejarlo hirviendo aproximadamente por una hora o hasta que estén los garbanzos casi tiernos. Mientras tanto, a medida que se va hirviendo, vamos a ir retirando con un cucharón esta espuma blanca que se comienza a formar. Porque eso tenemos que descartarlo, eso le da un sabor agrio a los garbanzos, entonces hay que quitarlo. Si los garbanzos han remojado toda la noche, no va a tardar mucho en cocerse, van a estar pronto, no te preocupes. Así que bueno, voy a dejarlo hervir y voy a estar pendiente de la olla y seguimos con el siguiente paso. Que bueno me salieron estos garbanzos. Yo les había dicho una hora para que estén listos y no. En media hora ya casi casi están, todavía tienen un poquito de agüita. Y saqué un garbanzo y lo aplasté con un tenedor y casi casi ya estaba listo. Entonces le he bajado el fuego y mientras tanto he puesto a calentar en una sartén medio vaso de aceite de girasol o de oliva. Medio vaso serían más o menos unos 100 mililitros. Una vez que el aceite esté caliente vamos a sofreír una rebanada de pan duro. En este caso este es pan que me sobró de ayer, si no tienes pan de ayer pues pan del día, puede ser hasta pan de molde. Ya casi mi aceite está caliente. Una vez que ya están doraditos por los dos lados, los voy a apartar a un ladito. Y ahí voy a poner en este espacio dos dientes de ajo molido. Los pongo aquí, que se vayan friendo también. Aquí con el ajo también vamos a ponerle una cucharadita de comino en polvo o comino entero. Yo prefiero comino en polvo porque es lo que tengo. Ya está. Seguimos friendo. También le agregamos una cucharadita de pimentón. Este es pimentón dulce. Seguimos moviendo. Y ahora sí mezclamos todo. Vamos a apagar la sartén. He puesto todo el sofrito que acabamos de hacer en un mortero y voy a triturarlo un poco. Sobre todo los trozos de pan que están más grandecitos. No tiene que quedar perfecto. También lo puedes licuar un poco si no tienes un mortero. La cosa es que se deshagan y se integren todos los ingredientes. Una vez que está esto hecho, lo vamos a agregar a la olla de los garbanzos que está por allá. Ya está. Ahora también le voy a agregar un par de hojitas de laurel. Esto es para que los garbanzos no nos sean tan pesados en el estómago. Que se dijeran bien. Y para que no nos dé gases. Y acá vamos a echarle 400 gramos de tomate frito, tomate en pasta. Aquí en este aparatito donde tenía el tomate en pasta le he puesto un vaso de agua. Y también lo vamos a agregar acá para que siga hirviendo con los garbanzos. Lo movemos un poco. La sale es al gusto. Yo le voy a poner más o menos una cucharada. Y luego si veo que le falta, pues le agrego un poquito más cuando lo pruebe. Opcional, yo aquí en este momento le agrego un chorrito de vino tinto. Nada más. También puede ser cerveza. Un chorrito nada más. Para darle más gusto. Esperamos aquí que siga hirviendo unos 5 o 10 minutos más hasta que se evapore el alcohol y quede solo el saborcito del vino. He comprado 300 gramos de espinaca lavada y picada. Y lo vamos a agregar ahora a nuestra olla. Yo lo pongo casi al final de la preparación para que no se pierdan todos los nutrientes y las propiedades de la espinaca. Le ponemos toda la espinaca, chicos. Aunque parezca que hay mucha espinaca, no. Esto se reduce en un ratito en cuanto se calienta. Se va a reducir. Y lo vamos a ir moviendo también para que se mezcle. Ahora, mientras agregamos la espinaca, la temperatura tiene que ir a fuego medio. ¿Ok? Para que no se vaya a quemar el fondo. El fondo de los garbanzos. Porque se asientan un poco, ¿no? Pero seguimos moviendo, moviendo, moviendo. Voy a terminar de agregar todo. Aquí, en este momento, cuando ya le hemos agregado las espinacas, es cuando tenemos que probar nuestro potaje para ver si le falta sal o no. En mi caso, sí que le falta un poquito. Porque cuando le agregué el agua con el tomate frito, parece que le bajó la sal. Entonces, le he agregado otro poquito más. Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, es esperar unos 10 minutos a fuego medio. De vez en cuando lo miramos para que no se vaya a quemar el fondo. Y cuando ya veamos que los garbanzos se deshacen con facilidad, miren, los aplasto y se deshacen. Es cuando ya está listo nuestro platillo español. Bueno, esta es mi receta, ¿no? Porque lógicamente hay miles. Esta es la mía. Y nada, voy a esperar a que pasen los 10-15 minutillos y lo apago. Y lo dejo que se asiente un ratito y ya podemos servir. De verdad que esta receta está para chuparse los dedos. La tienes que preparar. No puedes perderte el sabor de este platillo riquísimo. De verdad, yo te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas ninguna otra de mis recetas. Y más videos y más aventuras. También te dejo mis redes sociales. Porque ahí te voy informando los videos que voy a subir y alguna cosita más. Y también para que me etiquetes y preparas este rico plato. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Los quiero mucho. Chao. Chao.